¡Suscríbete! Cuando también hace la confesencia Ignacio Mendoza, confesal de deportes del Ayuntamiento de Granadilla Y ya para las dos posiciones más altas del podio, un gran final ajustadísima entre los italianos Jager Stone y Víctor Fernández Finalmente segunda posición desde Almería, Víctor Fernández ¡Víctor Fernández, Víctor Fernández, Víctor Fernández ¡Suscríbete!